Sean muy bienvenidos una vez más a esto que es Arkham World En el día de hoy, como pueden ver, una figura que no entra en la toma prácticamente que la voy a tener que hacer la reseña con cámara en mano Se trata nada más nada menos que de Batman The Jack's Pacific ¿Sí? Inspirado en Batman v Superman Dawn of Justice Del cual no tengo la caja, lamentablemente Venía con una base, en realidad la caja es algo que llegaba hasta las botas más o menos Y decía, bueno, había una imagen de la película La misma imagen promocional que tienen los productos de Mattel y demás Es una figura de 50 centímetros gigante, como pueden ver La verdad que no encontré la forma de hacer este video con la cámara fija, ¿no? Pero, no, no, no Es una figura que está muy bien, como pueden ver, no es Hot Toys, claramente, tampoco es NECA Pero está muy, muy bien El detalle, lo que dice en el traje, a ver si podemos El cinturón, fíjense Los guantes, la verdad que está más que bien La pintura es muy prolija Fíjense, el dorado está ahí presente No se lo pasaron por alto como Mattel en alguna de las figuras Podemos ver los detalles en el pantalón que tiene esta textura ¿Sí? Que no es algo liso Tiene ese relieve Los pliegues, por supuesto, de la tela de traje Está muy, muy bien Pueden ver las botas La capa es este material Por dentro es como más suave y hasta más frío Uy, perdón, estoy desenfocando Es como un material más de la clásica Por dentro y por fuera es como esta especie de paño Un poco más áspero Un paño, pero un material un poco más áspero Es, a ver ahí si se llega a ver Es difícil de explicar Tendrían que, está tocándolo para ver Pero es, es un material que está bien O sea, antes de las capas esas de material de mantel De la línea básica de Vanga Mi Superman Que ya vimos Toda la vida prefiero esto Pueden ver que la figura es bastante bien Bastante buena En lo que es el esculpido ¿Sí? ¿Se parece a Ben Affleck? ¿No se parece a Ben Affleck? Sí, yo lo veo Puedo ver lo que hicieron Le falta detalle O sea, estaría bueno que le hubieran puesto un poco de barba No sé yo, alguna cosita He visto muchos videos de Customs De esta, de esta pieza Y lo hacen realmente Lo mejoran un 100% básicamente Fíjense los detalles en el logo Que está resaltado ¿Sí? Puedes ver ahí el relieve Que no está tan bien pintado lo que es el borde Pero bueno Tiene esa textura También muy característica del traje de Ben Affleck La capa está enganchada en los hombros Está bien O sea Hace que de atrás Se vea un poco ¿Sí? Pero viene de una manera Correcta De frente queda bien Digamos Y para mostrarles un poco atrás ¿Sí? Las piezas Están llenas de tornillos Para que ven el cinturón por la parte de atrás El cinturón es una pieza aparte No es algo que esté moldeado en la figura Esto yo he visto que se lo sacan Como pueden ver Se mueve ¿Sí? Lo que pasa que está pegado Como es lógico Así que La verdad que es una Una muy buena figura Muy buen tamaño Casi que no se pueden quejar De Del tamaño de la figura ¿No? De hecho Al ser tan grande No es una figura para cualquiera Porque no todos Van a tener el espacio Me van a disculpar Que estoy moviendo la cámara Porque estoy queriendo hacer algo Con la otra mano A ver Para que puedan ver Este es un Batman De 6 pulgadas De los que echamos un vistazo hace poco ¿Sí? Para que vean la diferencia Es el Batman de DC Multiverse De Mattel También que la diferencia Es muy grande Ni siquiera es de la línea básica ¿Eh? O sea Fíjense que No les miento Que es el de DC Multiverse Apenas sobrepasa la bota O sea Es una cosa Impresionante Por eso también Esto les decía Que no es para cualquiera La figura Al ser tan grande Porque claramente Van a necesitar el espacio ¿No? Para Para poder tenerlo cómodamente Yo por ejemplo Lo tengo Junto al GrabNull Blaster En la parte de arriba De mi escritorio Donde tengo la La computadora Perdón Así que Con eso les quiero decir Que necesitan Un lugar bastante amplio Y si es una estantería Tiene que ser una estantería Por supuesto Que no tenga un techo bajo Porque no No le va a caber Tiene que ser siempre En la parte de arriba Articulación Rápidamente La cabeza Puede girar 360 grados Es un material Como pueden ver Bastante blando Porque se puede presionar Tenemos Bueno Los brazos Los puede levantar Disculpen No es mi intención Grabar tan mal esto Pero me cuesta Sostener la cámara Y hacer Puede girar 360 grados Así como también Tenemos Un giro 360 En la muñeca Para poner La mano viene Como si pudiera Agarrar algún Accesorio Y esta viene Con un dedo En un gatillo Como para Agarrar un GrabNull Blaster Pero bueno No tenemos ninguno De este tamaño Para colocar No viene con ningún Accesorio Si ahí pueden ver Mejor Un giro en la mano Y por supuesto Los pies Pueden ir Hacia adelante Hasta ahí nomás No más que eso De todas maneras Dudo que lo quieran Tener sentado Porque no existe Batimóvil Lo suficientemente grande Para un Batman Como este Pero bueno La articulación Es la que es Es una figura Para tener En plan estatua Si También hay un Superman De esta misma colección Me gustaría tenerlo La verdad Pero bueno Tampoco me voy a volver loco Porque mi objetivo Como es el nombre del canal Siempre va a ser Batman Más que nada Pero bueno Si les gusta Y lo encuentran A buen precio Ahora aumentó bastante Yo este en su momento Lo conseguí por 2.000 pesos Me parece Y ahora debe estar Entre 10 y 15 Supongo Pesos argentinos Hablo Al día de la fecha Estamos en Enero de 2023 Así que Si ven este video En el futuro Claramente Quizás sea una pieza Más difícil de conseguir Y mucho más cara Por supuesto Pero bueno Una figura recomendada Para quien tenga el espacio Porque la verdad Que está muy muy bien Bueno Por no querer hacer El video más largo Que esto Porque estoy bastante incómodo Me despido Muchas gracias Por ver el video Si llegaron hasta acá Y Bueno Déjenme saber Que es lo que opinan De las figuras De este tamaño Si es lo que ustedes Coleccionan O si les da Completamente igual Y coleccionan Lo que es 6 7 pulgadas Gracias Y hasta la próxima Chau Gracias por ver el video